Buenos días Comunidad Albernia, el día de hoy junto al Campo de Pastoral queremos invitarlos a que participen en la realización de un altar a la Virgen María, conmemorando no solo el mes de la madre sino también a nuestra Virgen María. El colegio envió algunos insumos donde podemos mirar alguna inspiración para hacer nuestro altar en casa y decorarlo de la mejor manera posible, esperamos todos participen activamente.